No entiendo qué me estás diciendo. No me gustó nada cómo te trató tu marido el otro día. Ah, no. Muy agresivo contigo. Yo creo que te estás confundiendo porque seguro tuvimos ahí un malentendido o algo, pero no, Emiliano y yo estamos mejor que nunca. ¿Sí? ¿Seguro? No, de verdad. ¿Qué pasa? No, te lo prometo. Bueno, ¿y entonces ustedes qué? ¿Cambiaron el escenario para acá o qué? No, no, ya vamos. ¿El ensayo está ya? Sí. Ya vamos, vamos, vamos. Sí. Ya voy. Hágale, pues, yo, mamita, moviéndolo. Ya vi. Su mamá tomó una bronquilla en la chamba, por eso fui yo por ustedes. Pero al ratillo llega, ¿eh? Me gusta que vayas a buscarnos porque así echamos una escarrerita. Sí, ¿verdad? Oye, ¿quieres ir a jugar con Nico? Sí. Quítate el uniforme, pues. Sí, porque si no, mi mamá nos mata. Eso. Quédate la chándwich. ¿Y qué, pues, mija? ¿Cómo le fue en su primer día de clases? Pésimo. ¿Por? ¿Lo hiciste con pillas o qué rollo? Ay, ¿qué es eso de con pillas? Amigos, pues. ¿Me ves cara de que tengo seis años como ricas? Ya estoy grande como para tener con pillas. ¿Sabes qué? Mejor déjame sola. Yo nomás preguntaba. Más necia que una mula como su madre. ¡Wallet! ¿Bueno? Nunca nos vamos a poner de acuerdo. Voy a buscar a mi carnal. Haz lo que te dé la gana como siempre. ¿Sabes qué? ¿Qué? Que si algo le pasa a su hermano, si a él lo matan, va a ser tu responsabilidad. La voy a lanzar como candidato para ser gobernador. Yo te quise, Fernanda. A mi manera. Como también quise el liceo. Pero la reé. Vi por mis asuntos. Todos lo hacemos. ¿Y a usted quién le dijo que yo no necesitaba amor de mi madre? ¿Ah? ¿No se puso a pensar que si tal vez era mal creado era para llamar su atención? Pero no. Mejor por lo más fácil, ¿no? Que mi papá haga la responsabilidad y el trabajo que a usted le tocaba. ¿Sabes qué? En la vida uno no puede estar culpando a los demás por los errores que se cometen.